El pasado fin de semana arribó a la capital hondureña procedente de los Estados Unidos la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos, quien participó en un foro de migración en este país del norte. Es un tema con una visión integral, pudimos conocer estudios de investigación de la Universidad de Texas y también de otras universidades, sobre todo de toda la zona de la frontera norte de México, esas universidades, pero también pudimos conocer los trabajos que hacen otros sectores, en las casas de refugio y también conocimos los hondureños que están en esta gira por Estados Unidos queriendo conseguir cita con el presidente Obama. El programa de hondureños, de embutilados, de sus extremidades, fue una actividad bastante completa. Por espacio de tres días, la doctora Castellanos formó parte de un panel de expertos sobre este sensitivo tema, no solo para los Estados Unidos, sino para la región centroamericana. El evento concluyó con la visita a un centro migratorio ubicado en el sur de Estados Unidos. Este es un informe de Dania Kirkonen. Gracias. 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 Gracias.